Y es que cierro yo mis ojos y me pongo a pensar En lo bueno de tu gloria y majestad, Jehová Mantienes tu promesa en total fidelidad Confío en tu palabra y sé que nada faltará Y es que no me lo imagino, eres todo un ser divino Claro, vivo, agradecido porque limpio es mi camino Gracias, Jehovino, perdón, también vino Tu misericordia es la que siempre va conmigo Me diste tú la vida, la vida de mis crías Como en el de darte las gracias todos los días La dicha de este padre, te agradezco por mi madre Eres el motivo de que tu nombre yo siempre alabe Una esposa que me ama, conmigo tu nombre clama Que busca tu presencia de rodillas en la cama Aquella que me apoya y conmigo va siempre a todas Las fiestas de mi vida, Jesús las acomoda Gracias, no puedo decir más que gracias Porque conmigo siempre has estado Entre tus brazos me has guardado Gracias, no puedo decir más que gracias Porque tus planes siempre he estado Y tu gracia me ha alcanzado Ha sido duro traspasar el muro Eso te aseguro Convicción, con fe Luchando por lo tuyo Recuerdo esa promesa que tú me regalaste Aquella que me dijo lucha y no te canses Yo soy Jehová tu Dios Yo fui quien te escogí Llevarte a las naciones que yo fui quien te elegí Hoy en día mi música se escucha a la distancia Porque pongo tu nombre antes que las cifras y finanzas Wow, Jesús tú eres sorprendente Darte todo de mí, ese es mi deleite Eres diferente, tú mi componente Eres tú mi Dios y que lo sepa mucha gente La gente no recuerda los lobos que alcanzaste Te recordarán por las vidas que impactaste Y si eternamente agradecido con Dios Él me dio el talento de alabarle conmigo Gracias, no puedo decir más que gracias Porque conmigo siempre has estado Entre tus brazos me has guardado Gracias, no puedo decir más que gracias Porque tus planes siempre he estado Y tu gracia me ha alcanzado Porque la palabra de Dios dice Secaste la hierba, marchitaste la flor Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre y por siempre Isaías 48, Uriel el Gentil Entrega Total Music El hip copero de la cuna El que representa a Cristo de por vida Junto a Herbert el creativo musical Gracias, no puedo decir más que gracias Porque conmigo siempre has estado Entre tus brazos me has guardado Gracias, no puedo decir más que gracias Porque tus planes siempre he estado Y tu gracia me ha alcanzado Porque aunque uno es infiel Nuestro Rey y Salvador Jesús Permanece fiel